Estamos en uno de los eventos más importantes de North Center y yo diría también que es uno de los más importantes para los artistas porque esto es Open Arts 2014 y estoy junto a Grace Grisolía que es la responsable de Global Art Group. ¿Cómo andás, Grace? Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Como todos los años, Artés siempre está presente y acompañándonos. Siempre presente, trabajando desde nuestro stand, pintando también, ¿por qué no? Tal cual. Y queríamos saber, a ver, ¿cómo viene este año Open Arts? ¿Cuál es la propuesta distinta? ¿Qué es lo que se está sumando este año? ¿Qué hay de diferente? A ver. Bueno, este año tenemos al padrino de Open Arts, que es Marino Santa María. También tenemos como figura destacada a Norberto Moncars, que todo lo que venda va a ser a beneficio de la Fundación Umbrales. Y después hay varios artistas destacados, modelos, artistas como Gina Reynal. También nos acompaña Romero Malevín, Camila Valdés. Hay varios artistas que este año se han sumado especialmente en esta edición. ¿También hay una propuesta, una temática para trabajar con todos los artistas? ¿Puede ser? ¿Me han contado por ahí algún rumor? Sí, estamos en época de Mundial. Entonces, todos los días, viernes, sábados y domingo, de 16 a 18, los artistas van a estar pintando tema el Mundial. Esas piezas que pintan los artistas después se van a exhibir durante todo el mes de junio. ¿Tus expectativas más grandes y también supongo que la de los artistas, también porque esto es un espacio único donde el artista se siente mimado, donde se siente querido y se siente principalmente protagonista? Es que es eso lo que queremos. Y tenemos claro que los artistas son los únicos protagonistas de Open Arts y de todas las ferias que organiza Global Art Group. Sin ellos no podemos hacer ningún evento. Es, como digo siempre, son el corazón de los eventos. Y es por el latir de los artistas que trabajamos nosotras con tantas ganas y fuerzas para que ellos se luzcan. Gracias, Grace, el mejor de los éxitos. Y bueno, vamos a seguir viendo de qué se trata toda esta fiesta gigante al estilo de Open Arts. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Estamos acá en la octava edición de Open Arts en North Center. Y el ideólogo de este proyecto y de este gran evento es Pablo Chapot. Pablo, contanos cómo nació esto. La verdad es que es una idea que surgió hace muchos años. Yo siempre cuento la anécdota. Mi hermana que es artista y vivió 15 años en París y trataba de vender cuadros y no podía, porque no sabía cómo llegar a la gente y no llegaba a las galerías y no tenía su marketing. Entonces yo empecé a pensar una idea, digo, a ver cómo podemos hacer para eso era mi hermana. Y resulta que después resultó una idea que me di cuenta que se podía trasladar a miles de artistas. Entonces lo que dije es, hagamos un puente, un evento que sea un puente, entre el artista emergente, que por ahí no es muy conocido, pero que tiene obras excelentes, a la gente masiva que también le tenía un poco de miedo al arte. Entonces vi como una oportunidad muy buena. Y surgió el evento, la idea que inicialmente se iba a hacer en el Pabellón Histórico de la Rural. Finalmente dije, bueno, cuando empezamos a armar North Center, dije, me parece que North Center, un molde de decoración, es el lugar ideal para que arranque Open Arts. Y bueno, ya tiene 7 años. Y los artistas están vendiendo su obra, que esto es muy, además de exponar, están vendiendo su obra a precios directos de artista. O sea, la gente puede venir acá y de golpe comprar obras de arte a precios súper accesibles. Entonces es algo que le cierra a todo el mundo, o sea, le cierra al artista para darse a conocer y el público puede venir a un evento que es espectacular y comprar arte.